¿Qué tal, Imanol? Es que Martínez de Radio Marca en directo. Felicidades por la victoria en primer lugar. Y preguntarte un poco por análisis del partido. ¿Cómo lo has visto o cómo lo analizas tú? Bueno, pues un partido como esperábamos. Un gran rival, un muy buen equipo en frente. Que venía con una racha muy buena. Bueno, con un inicio de temporada muy bueno. Que tiene mucha calidad. Creo que nos ha costado 15-20 minutos es cogerle el punto al partido. Han salido ellos con más dominio. Y creo que el último tramo de la primera parte ya ha sido nuestro. Los últimos 10-15 minutos de la primera parte ha sido nuestro. Y la segunda parte, bueno, pues quitando 2-3 minutos hasta que aparecía aquel robo de Martín. Creo que ha habido media hora muy buena. Con situaciones claras para haber hecho más de un gol. Y bueno, creo que un buen trabajo del equipo. Un buen trabajo del equipo. Primera victoria en casa. La verdad es que estamos muy contentos por la gente, sobre todo, porque por fin se vayan a casa con una alegría. Se lo merecían. Los chavales también se lo merecían, pero la gente se lo merecía mucho por todo el apoyo que nos están dando. Y contentos. La verdad que es un buen día y un día de alegría. Hola, Imanola, aquí Jorge García para 21 Noticias. Enhorabuena por la victoria. Gracias. Quería preguntar por dos jugadores. Retu, que hoy he tenido jugado por segunda semana consecutiva. Como lo has visto. ¿Y qué buscabas con el cambio de Pablo Balcarce por Hugo Rama? Gracias. Retu ha hecho un buen trabajo, la verdad, que como es normal, los jugadores necesitan partidos y hoy segundo partido y creo que está a muy buen nivel como el resto del equipo. Y bueno, Martín, la verdad que ya estaba bastante cansado y, bueno, pues piernas refresco y la posibilidad también de que Balcarce, que tiene la capacidad para enganchar, le diera más libertad a Lucas para jugar un poquito más cerca de la última línea, entendiendo que ellos seguramente, bueno, iban a ir altos. Bueno, la verdad es que creo que todos han hecho un buen trabajo. Hola, Míster, Adrián Cantat de la Cadaneser en directo en Carrusel Deportivo Coruña. Te quería preguntar por un lado qué ha cambiado en el equipo, porque a mí me da la sensación que en la segunda parte también ha habido algún pequeño retoque, además de lo anímico y de esos duelos también que ganaba, pero qué ha cambiado en el equipo para esa versión tan distinta del segundo tiempo, incluso también más atrevimiento. Sí, bueno, al final yo creo que principalmente que los jugadores han empezado a encontrar buenas sensaciones en el campo y se han ido hacia adelante, ¿no? Y, bueno, no es fácil. Al final, al quinto partido de aquí no habíamos ganado y es imposible que no esté en la cabeza, ¿no? Bueno, hemos tratado de que no estuviera y creo que el último tramo de la primera parte nos ha venido muy bien. Creo que han entrado al descanso con buenas sensaciones. Hemos hablado de dónde estaba el partido, hemos entendido que el partido, bueno, pues estaba ahí por fuera y después de encontrar un poquito a Hugo, a Villares, poder atacar con los laterales y la verdad es que hemos tenido bastantes situaciones. Pero sobre todo, bueno, pues las ganas que tienen los jugadores de hacer las cosas, de ir hacia adelante, de obtener, de dar victorias a la gente, ¿no? Y la verdad es que creo que hoy, bueno, pues el 1-0 se queda corto, ¿no? Buenas, Mr. Sene, para el opinión. Por una parte quería preguntarte, por incidir en el descanso, un poco cómo fue esa entrada al Vestor y qué les dijiste, porque sí que se vio una diferencia en la altura, sobre todo, de París, que fue con el que más conectó. Tú me hablas del juego exterior, pero realmente, y esta es la segunda pregunta, donde más ha brillado no sé si ha sido el juego interior, porque hijos de Ángel y Salva, no sé si tú desde dentro, en los peores momentos del Deport, te sentiste un poco más tranquilo sabiendo que ellos estaban, porque cuando al equipo más se costaba, su personalidad fue un poquito lo que más brilló. Yo creo que malos momentos, muy malos momentos no hemos pasado hoy, no es verdad que el Nastiek ha salido con personalidad, nos ha tenido la pelota más que nosotros, bueno, quizás ya te digo 10-15 minutos de toma de contacto, pero me parece que el último cuarto de la primera parte es nuestro y la segunda parte prácticamente entera, o sea que, bueno, ya te digo, yo creo que ha sido un partido bueno de todos, destacaría uno por uno, creo que el trabajo del equipo, los de fuera, los de dentro, los laterales, la gente de arriba, creo que hemos tenido para hacer dos, tres goles sin problemas y eso contra el Nastiek os aseguro que no es nada fácil. ¿Qué tal, míster? Aquí Javi Torres de Radio Galega. ¿Pudiste hablar con Pablo? Donde que llegó Deport, le vaba buscando ese gol, que no llegaba, no llegaba, muchísimos remates y por fin llegó ese. No sé si te piché unas palabras para rematar el partido con él y si se sentía él aliviado, ¿cómo estaba? Sí, ha entrado desmelenado al vestuario, se ha quitado la coleta por fin y, bueno, sabíamos que iba a llegar porque es un jugador que tiene un gran poder en jugar aéreos, un gran rematador. Bueno, es verdad que él casi sentía que tenía una especie de gafe, pues hoy se lo ha quitado de encima y, bueno, igual que la semana pasada. Al final, si tú persistes, te acabas quitando las cosas de encima, ¿no? Bueno, la semana pasada nos quitamos el descuento de Fuenlabrada, aguantando el 1-0 en Sagadel y hoy, pues, nos hemos quitado todo este inicio de liga sin ganar en Riazor, nos hemos quitado el gol de Pablo Martínez que ha llegado y las cosas, cuando trabajas y cuando persistes, acaban llegando y, bueno, ha llegado el gol de Pablo y estamos muy contentos por él también. Mister, también te quería preguntar por París Adot, por esa segunda parte que hace, los centros, alguno de ellos espectacular, cómo lo celebraban los compañeros, no sé qué reflexión haces del partidazo que ha hecho el lateral. Pues una reflexión de que es el París Adot que nosotros hemos fichado, la verdad, que sí es el jugadorazo que yo fui a ver una vez en un Izarra en Numancia B para ficharlo para el Lleida y que se ha pasado no sé cuántas temporadas en segunda división triunfando. Es un jugador del que no dudamos como del resto de nuestros jugadores y, bueno, pues creo que poco a poco casi todos van acercándose a su mejor versión y eso es una buena noticia para el equipo. Hola, míster Pepe Torrente para la cadena COPE. Enhorabuena lo primero por la victoria. Gracias. Tres preguntas. Por empezar, por el tema del estilo de juego, ¿no? Hablabas tú en la previa. Quiero ver cómo se desarrolla esto con cuatro centrocampistas, de verdad, ¿no? Porque por unas cosas o por otras no habías tenido la oportunidad de verlo. No sé qué te ha parecido y que sí que se ha podido ver un poco más ese plan. Bueno, pues la verdad es que, como tú dices, ya habíamos comentado, en Ponferrada planteamos si a los diez minutos nos quedamos con uno menos. En Sabadell dar tres pases era un milagro y hoy va a ser el primer día en el que hemos podido, bueno, jugar un partido de fútbol de verdad e intentar buscar a través de las posiciones lo que queremos, ¿no? Creo que, bueno, ha habido ratos muy buenos. Evidentemente, todas las ideas necesitan tiempo y hablábamos de la capacidad de mejora, pues la vamos a tener seguro, pero creo que hemos visto cosas interesantes y creo que es una opción más que le hemos abierto al equipo y que le damos al equipo que nos va a dar riqueza. Y luego el tema del césped, también, como lo has visto, la sensación desde arriba, que ha mejorado un poco y mira que ha llovido durante toda la semana. Sí que es verdad que al final podría parecer un poquito que se levanta un poco, pero la sensación es que va mejorando. No sé tú que lo ves mejor. No, lo hablamos en la previa y comentábamos que el club está haciendo todo lo posible y la verdad es que a pesar de todo lo que ha caído creo que hemos visto una mejoría evidente en el campo también. Y la última por las jugadas polémicas, sobre todo por el gol anulado al Nastic, ¿cómo lo has visto? Yo, desde el banquillo a mí me ha parecido que no ha sido gol anulado porque ha pitado antes de que rematara. Entonces eso, creo que no es gol anulado. No la he podido ver de nuevo, pero yo lo que he sentido es que cuando remataba había pitado ya y se habían parado mis jugadores por lo menos. No lo sé, la verdad es que la tengo que ver para poder darte una opinión. Y hablando de nombres propios, ¿cómo está Hugo? Que se fue con un golpe. Pues no me ha dado tiempo más que darle un abrazo, la verdad que creo que será un golpe. La verdad que ha hecho un partido muy, muy bueno Hugo y también es una buena noticia. Venga. Gracias. 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 Gracias.